Las estrellas con masas superiores a 9 masas solares, al colapsarse el núcleo, alcanza una masa superior a las 1,44 masas solares. Esta masa es el límite de Chandrasekhar, y cuando se supera, la presión de los electrones degenerados no puede contrarrestar la gravedad, y se contrae más. Pero entonces... ¿estamos incumpliendo el principio de exclusión de Pauli? Bien, para comenzar, tenemos que volver al vídeo anterior. En el momento al que se producía la captura electrónica. Cuando el núcleo supera las 1,44 masas solares, la fuerza gravitatoria supera la presión de electrones degenerados y continúa contrayéndose. El núcleo es tan extremadamente denso, que los electrones se juntan con los protones, dando lugar a un neutrón y un neutrino. Perdiendo así, cantidades apabullantes de energía que contribuyen al colapso. Esto provoca que el núcleo se contraiga a velocidades de miles de kilómetros por segundo, quedándose en una bola de 10 kilómetros. Lo que en un momento fue un núcleo de hierro y níquel, ahora es una sopa hiperdensa de neutrones. A esto se le conoce como neutronio. Nos encontramos en densidades de 4 por 10 a la 17 kilogramos por metro cúbico. Para que nos entendamos, un mililitro de esta sopa pesaría 400 billones de kilos. Cuando llegue a este grado de compresión, el principio de exclusión de Pauli vuelve a entrar en juego. Pero esta vez se degeneran los neutrones. Pero la presión de neutrones degenerados necesita ayuda, y esta la consigue de la repulsión por la interacción fuerte entre neutrones. Cuando se detiene la compresión debido al equilibrio entre neutrones degenerados y gravedad, nos encontramos con una masa de un radio de unos pocos kilómetros, y su masa está comprendida entre las 1,44 y aproximadamente las 2,25 masas solares. Este límite superior de 2,25 masas solares se le conoce como el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkhov. Y es el límite a partir del cual la presión de neutrones degenerados ya no puede soportar la fuerza gravitatoria y continúa colapsándose. En nuestro caso tenemos una bola de unos pocos kilómetros cuya masa es principalmente de neutrones. Tenemos una estrella de neutrones. Estos tipos de astro tienen unas características físicas muy curiosas. Debido al enorme escape de neutrinos, estos objetos se frían muy 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 rápido. Además, como está tan comprimido, debido a la conservación del momento angular, tiene una velocidad de rotación muy muy alta, allá por los 70.000 kilómetros por segundo. También posee un campo magnético de una intensidad despampanante, de unos 10 billones de gauss. Cuando un imán pequeño de nevera, tiene un campo magnético de unos 100 gauss. Si pudiéramos situarnos sobre una estrella de neutrones, veríamos en su superficie plasma de hierro 56 a unos centenares de miles de grados. A cada metro que avanzáramos, hacia adentro, la densidad aumenta de una manera colosal. A medida que avanzamos nos encontramos un superfluido de electrones degenerados, con neutrones libres, hasta que llegamos a una zona de transición llamada de pasta-antipasta. En la parte externa de la zona de transición, nos encontramos con la fase de albóndiga, donde los neutrones apelotonan para formar aglomerados. Aún más adentro, estos aglomerados se aplastan por la enorme densidad y se estiran formando largas tiras, llamadas de espagueti. Aún más al interior, incluso, se fusionan los espagueti y se forma una masa inversa a las albóndigas, es decir, una masa compacta inmersa en el fluido de neutrones. Cuando la densidad excede a los 2.800 billones de kilogramos por metro cúbico, nuestras predicciones se vuelven inciertas, y no se conoce con exactitud el comportamiento de la materia a estas densidades, aunque se cree que pueden existir plasmas de quarks y gluenes en el centro de una estrella de neutrones. La capa de electrones degenerados a tan alta densidad y el plasma a tan alta densidad en su superficie son los causantes de su colosal campo magnético. Curiosamente, este no está alineado con su eje de rotación. Las partículas a su alrededor caen hacia los polos magnéticos de la estrella a velocidades asombrosas, lo que hace que los polos magnéticos se conviertan en cañones de radiación desde las ondas de radio a los rayos X. Cuando uno de estos cañones apunta a la Tierra, hablamos de un pulsar, que nos envía rayos X en pulsos con un periodo muy determinado. Aunque estos objetos puedan parecer difíciles de imaginar, los cadáveres de las estrellas con masas superiores pueden hacer que la ficción supere a la realidad. En el próximo vídeo, veremos los remanentes estelares más espectaculares, y que llevan los efectos de la gravedad a límites difíciles de imaginar. Son los agujeros negros. Hasta pronto.